Gracias, directo en directo, el precio del gas doméstico se mantiene durante las dos últimas semanas. En un recorrido por diversos locales de Surquillo, Lince, San Borja, entre otros distritos de Lima, hemos hallado el precio del balón de 10 kilos a 53 soles y a 45 soles, según la marca de la preferencia de las amas de casa. Hay que recordar que hace dos semanas el balón de 10 kilos llegó a costar entre 60 y 65 soles. El balón de 45 soles disminuyó hace unos días y se mantiene en este margen de entre 45 y 53 soles. 53 soles. ¿De cuántos kilos? De 10 kilos. ¿Y en cuánto a los balones de 20 kilos? Los balones de 45 kilos están de 195 soles. ¿Ha disminuido o se ha incrementado el precio? Ha bajado un montón, ha bajado. Estaba más caro, estaba 120, está el balón de 45 kilos. ¿Y el balón de 10 kilos? 60 soles. De acuerdo al portal Facilito de Ocinermín, 25 locales de Lima venden el gas de 10 kilos a 38 soles. Estas tiendas se ubican principalmente en San Juan del Urigancho, Villa El Salvador, Ate, Los Olivos y Puente Piedra. Por supuesto que afecta porque lo compraba en 35 y ahora me lo están vendiendo en 52. Vamos a las personas que les dura menos. A mi hija le dura 15 días, pues olvídate, ella sí se arruina. Claro. Pero yo no, yo ahí me dura cuatro meses y luego, pero de todas maneras. Por las empresas grandes que han vuelto a subir. Ya. ¿Cómo van las ventas hoy en día? Bajas porque casi ya todo el mundo ha abierto sus distribuidoras nuevas. ¿Pero a qué se debe el incremento en el precio del gas doméstico? Según lo explicaron algunos comerciantes, en el mundo hay mayor demanda del gas licuado de petróleo y cuando hay mayor demanda de este combustible, los precios internacionales también suben. Por otro lado, la subida del dólar que se registra todavía en nuestro país es otro factor que hace que el gas importado haya sufrido un alza desde hace algunos meses. ¿Espera que siga bajando? Posiblemente estamos esperando eso. ¿A cuánto era lo normal hace meses, por ejemplo? 43 soles. Todavía, digamos que 6, ¿no? Claro, estaba bajísimo, antes estaba 43, a veces 39 soles, pero de la noche a la mañana subió un precio muy alto, pues, ¿no? Claro. ¿Cuál ha sido el máximo precio a lo que ustedes llegaron a vender? 60 soles. Sin embargo, se espera que con la disminución del precio del dólar en nuestro país, el precio del gas doméstico también disminuya en los próximos días. Directo en directo, RPP Noticias.